Se las enviamos, dice Como pedirle al cielo Que mire, como pedirle al mundo Que oye Como pedirle a ti Como pedirle a ti Que me ames Cuando se acababa el amor Se acababa todo y lo que danzaba la vida Solo maldito está en su maldito Voló, solo maldito en mi marido Maldito amor, maldito Y no es un maldito Y si soy muy feliz Quiero muy feliz No hay miedo de contigo Porque llego días Que no da miedo Porque llego días Que no he dormido Porque llego días En tu botella si no la dormido Cuando se acaba el amor Se acababa todo y lo que danza queda vida Soy un maldito Que es un maldito Que es un maldito Que no amante día a día Maldito amor, maldito amor Que es un maldito Que es un maldito Que es un maldito Estoy muy feliz, que hoy te muero, porque llevo días, que no la miro, porque llevo días, que no he dormido, porque llevo días, entonces te muero y sigo morir. Ahorita vuelvo a transmitir, gracias, para que estén pilas.